Cedia te invita a participar del VII Congreso Internacional de Tecnologías de la Información y Comunicación TICC 2019. Este año, la Universidad de la SUAE en Cuenca será la sede de este importante evento en el que actualizarás tus conocimientos, generarás nuevos contactos y oportunidades de colaboración, desarrollarás nuevas habilidades y experiencias. Contaremos con conferencias magistrales, proyectos CEPRA, talleres tutoriales, jornadas paralelas, publicaciones científicas y técnicas, workshops y mucho más. Te esperamos del 27 al 29 de noviembre. Visita ticc.cedia.edu.es. ¡Inscríbete ya!